¿Qué pasa? ¡Clover! ¡Clover estuvo aquí, Min! ¡Seguimos su rastro! Pero, ¿por qué huyo del rancho? ¡Clover! 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 ¡Minn! ¡John! ¡Lo encontramos! ¡Oh, no! ¡Está atrapado en ese acantilado! ¡Tenemos que sacarlo de ahí! No podemos bajar hasta él. Tendremos que intentar sacar a Clover del nido y regresar aquí. ¡Miren! ¡Podríamos usar ese tronco para acercarnos al acantilado! ¡Así es! ¡Y luego sujetamos a Clover con el lazo! ¡Lo subiremos todos juntos! ¡Suena como un plan! ¡Entremos en acción, Tango! ¡El tronco está listo! ¿Estás lista, Min? ¡Lista! ¡Todo sea por rescatar a Clover! ¡Clover! ¡Aquí! ¡No temas, Clover! ¡Vinimos a ayudarte! ¿John, estás listo con tu lazo? ¡Listo, Min! ¡Aquí vamos! ¡Listo, Clover! ¡Falta poco! ¡Muy bien, chicos! ¡Ale! ¡Suscríbete! ¡Oh, Clover! ¡Estaba preocupada por ti! ¡Espera, Clover! ¡Ya casi! ¡Muy bien, Dino Ranchers! ¡Allen! ¡Clover! ¡Qué alivio que estés bien! ¡Estaba preocupada por ti! ¡También ellos! Esta máquina puede ser ruidosa y difícil de manejar. Cuando Clover habló de la palanca equivocada, iba rápido, se salió de control. ¿Recuerdas, Clover? Pero cuando Miguel nos enseñó a usarla, Clover lo hizo muy bien. ¡Y ya no nos dio miedo! ¿Listo, Clover? ¿Lo ves? No es veloz, ni ruidosa, y tampoco nos da miedo. ¡Gracias, Clover! ¡Ya puedes apagarla! ¡Clover! ¡Esa no es la palanca! ¡Ay, caramba! ¡Cielos, corran! ¡Eso no salió como lo pensé! ¡Ahora Blitz está aún más asustado! ¡Muy bien! ¡Yo tengo otra idea! ¡Seguro va a funcionar! Solía dormir con la luz encendida todas las noches. Pero cuando por fin probé algo nuevo y un día apagué la luz, pude ver las estrellas brillar por mi ventana. Es genial, ¿verdad? ¡Un monstruo debajo de tu cama! Por todos los dinosaurios. En vez de mostrarle a Blitz que está bien probar cosas nuevas, ¡lo asustamos aún más! Y como Blitz está asustado, el resto de los dinos también lo están. Biskit es el único que no, pero es el último en hacer sus quehaceres. ¡Vamos! ¡Aún queda alguien a quien ayudar! Sí, pero no será fácil hacer nuestras tareas y nuestros dinos. ¡Oye, Biskit! ¡Vinimos a ayudarte!